Hola clase, hoy continuaremos hablando sobre pintura acrílica. Vamos a transformar unas pinturas compradas en una ferretería en la mejor de las alternativas para pintar nuestras pinturas acrílicas. Si queréis ver el resultado del vídeo de hoy, quedaos hasta el final de la clase. Esas pinturas que adquirimos en una ferretería vamos a transformarlas para que sean esa mejor alternativa para la práctica de la pintura acrílica. Determinados condicionantes, como el que es una pintura más líquida o el que viene en unos botes que son difíciles de trabajar o no es muy limpio trabajar con ellos, vamos a ver esos pequeños cambios, esas pequeñas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para que estas pinturas de ferretería adquieran unas propiedades que van a hacerlas mejores para la práctica de la pintura. Vamos a variar principalmente su densidad que suele venir muy líquida, en este caso contemple porque también podemos trabajar por ejemplo blanco de España que sería carbonato cálcico, efectos prácticos es tiza machacada que es esa materia que vamos a aportarle para que tenga ese cambio de densidad que no sea tan líquido que seamos nosotros que decidamos cuando la pintura va a ser más líquida, cuando va a ser menos líquida poder trabajarla de una manera mucho más limpia cambiando este recipiente por este otro. Entonces este tipo de recipientes para poder dosificarlos van a ser muy prácticos. Esta alternativa de colores que hemos tenido que son básicamente los colores primarios, tenemos el magenta, tenemos el azul, tenemos el amarillo, el blanco y el negro. Con los tres primarios sencillamente más blanco podemos trabajar perfectamente si conocemos teoría del color. Esa densidad podemos cambiársela o no, también podemos trabajar con estas pinturas tal y como están directamente cambiándola para los botes. Si le damos ese cambio de densidad principalmente es para que en paleta se comporte como las pinturas profesionales, pero no es algo necesario. Vamos a hacérselo por mejorar un poquito esa densidad. Cuando le vamos a añadir ese carbonato cálcico también vamos a darle una imprimación, como pone en el bote, pero principalmente estamos trabajando con un látex, con la base de la pintura acrílica. Ese látex que nos recuerda mucho a una cola de carpintero, aunque lo veáis ahora blanco, cuando seque pierde el color, por lo tanto, cuando vemos estas pinturas o cuando vemos las pinturas que trabajamos de Bellarte, la base de la pintura acrílica será el látex, el aglutinante, lo que le ayuda a que esa pintura se pegue sobre nuestro formato. Esta pintura sería tinte o pigmento más látex, como toda la pintura acrílica. No os confundáis, no pensáis que es de peor calidad, pero nosotros cuando la trabajamos en Bellarte sigue siendo ese mismo pigmento, ahí vamos a coincidir, con ese látex. Lo que hay es ese pequeño cambio de emulsión, nada más. Pero estas pinturas prácticamente van a trabajar exactamente igual que la pintura acrílica. De hecho, lo son, son pinturas acrílicas, solo que son benditas en ferretería. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar a hacer esas mezclas, vamos a darle ese pequeño cambio de densidad. Dos partes de pasta de temple por una de látex, para mejorar su adherencia. Vamos a añadirle esa parte 2 a 1 de látex, para mejorar esa plasticidad. Que también tenemos látex en estas pinturas, pero nosotros, para asegurarnos que esas proporciones sean correctas, vamos a añadir dos partes de pasta de temple por una parte de látex y el resto de pintura. Vamos a cambiarla de recipiente para transformarla en una muy buena alternativa para la práctica de la pintura. En este caso, pintura acrílica. Primero vamos a ver esa diferencia entre los colores profesionales, que vemos que tiene esa densidad, y luego tenemos esta otra densidad, como podemos ver, es bastante más líquida. Aunque veáis una pintura muy líquida, tener en cuenta que casi siempre vamos a ir cambiando esa densidad de esta otra, que veis que tiene mucho cuerpo, pero ambas cubren muchísimo. Si comparamos cuánto cubre una con cuánto cubre otra, que es una de las principales virtudes de la pintura acrílica, pues vemos esa diferencia, como esta marca la trama, porque tiene mayor cantidad de pigmento. Esta tiene una gran cantidad de pigmento, si la comparamos con pinturas que adquirimos en los bazares, pues tenemos una pintura de muchísima más calidad. Pero esa falta de consistencia es la que podemos darle, es la que vamos a mejorar con esa materia de carga. Que como vamos a ver, pues en este caso vamos a trabajar con una pasta de temple, que le vamos a añadir para hacerle ese pequeño cambio de densidad, pero ya os digo que no es estrictamente necesario. Queremos que tenga ese algo más de cuerpo, que va a hacer que mejore nuestra pintura. Vamos a mejorar con una parte de látex esa adherencia y flexibilidad de nuestra materia de carga. No sufráis si la proporción no es exacta. Podemos ir añadiendo, si queremos más densidad, más cantidad de temple y de látex. En esa proporción dos partes a una, mientras que la de pintura, pues podemos ir añadiendola hasta que queramos hacer una pintura más densa o menos densa. Vamos a hacer suficiente cantidad para tener ese gran bote de pintura. Pues ya tenemos nuestro bote de pintura acrílica, muy limpio, para poder usarlo con este tapón dosificador, que os recomiendo que tenga siempre este capuchón que va a permitir que la pintura no se seque y va a ser muy sencillo trabajar con ella. Directamente lo cogemos para nuestra paleta y a trabajar con ella. Vamos a hacer lo mismo con el resto de los colores para tener nuestra pintura en un contenedor mucho más propicio para la práctica de la pintura artística. Continuamos con esa proporción dos partes a una, una de látex por dos de pasta de temple o carbonato cálcico, pero esta vez con el blanco que vamos a echar más pasta de temple y látex que pintura. Queremos una pintura más densa todavía. En el caso del blanco es interesante tenerlo francamente cubriente, ya que principalmente lo que vamos a utilizarlo es para sacar luces, que es cuando queremos que nuestra pintura tenga más textura. Es muy importante no añadir agua. Vamos a añadir agua cuando estemos pintando, cuando queramos hacer una veladura, cuando queramos cambiar esa densidad, pero nunca se la vamos a añadir a nuestra pintura que vamos a guardar, ya que si se la añadimos, esa pintura se pudrirá y tendrá un olor espantoso. Así que es muy importante con ese consejo, cuando hagáis vuestras pinturas, no le añadáis agua, si no queréis llevaros una desagradable sorpresa. Ya hemos visto como con la pasta temple hemos espesado estas pinturas acrílicas de ferretería para que tengan esa puntuosidad que tienen las de uso artístico. Lo que vamos a ver es si queremos darle más densidad, si queremos darle más cuerpo para que sea más cubriente o bien para trabajarla como un empaste, pues en la ferretería no tenían blanco de España o carbonato cálcico. Nos hemos tenido que amoldar y con una tiza como las escolares, pues la hemos machacado. Ese carbonato cálcico va a ser el mismo que tengamos en nuestras imprimaciones, de la misma manera que es lo mismo que tiene la pintura para coger cuerpo, que no tiene ningún tipo de aglutinante, es básicamente materia de carga. Y si queremos darle más densidad a nuestros colores, después de machacarlo muy bien, podemos ir añadiendo ese carbonato cálcico que, aunque sea blanco, no nos va a quitar ese color. Vemos cómo mejora, cómo crean esa forma sin que la pintura se venga abajo, porque le hemos dado ese cuerpo para dar empastes y si fuera necesario, que vemos que hemos añadido más cantidad de carbonato cálcico, podemos hacer que esa pintura pierda poder de adhesión, ya que tenemos que conjugar esa mezcla entre el pigmento con el aglutinante, que es el látex. Con un poquito de látex, ese aglutinante, que va a hacer que se adhiera hacia nuestro formato, pues volvemos a controlar qué sucede con esa pintura, que le hemos transformado en una muy buena alternativa para hacer empastes. Otra de las alternativas, si quisiéramos hacer una imprimación, ya que estamos trabajando básicamente con látex y con carbonato cálcico, que es la base de las imprimaciones acrílicas. Cuando trabajamos con un gesso comercial, básicamente tenemos materia de carga, que sería carbonato cálcico, más látex, que no es lo mismo que la cola de carpintero, porque es algo más flexible. Cuando trabajamos con cola de carpintero, tiende a quebrar. El látex es muy flexible para nuestros lienzos, para nuestra madera, para lo que necesitemos. Pero también, si lo que estamos hablando es de material de ferretería, podemos trabajar con cualquier masilla reparadora de paredes, como sería en este caso un agua plus, que básicamente sirve para alisar grietas y demás, con un poquito más de poder de adhesión que cuando trabajamos con la pasta temple. Pero sigue siendo una muy buena alternativa, cuando queramos darle a nuestros pigmentos, aparte de para trabajarlas con imprimaciones, como veremos ahora, sirve para darle esa textura que queremos buscar en el empaste. Lo mezclamos con nuestra pintura. Va a salir un poco lila, pero estamos haciendo una pequeña prueba. Vemos que la pintura va adquiriendo más densidad, aquí se puede subir un pequeño cambio de color, pero como cuando vamos a empastar, normalmente vamos a trabajar con las luces, si la dirección es hacia los claros, no tenemos ningún problema. Y si la queremos mejorar, con su poquito de látex, para asegurarnos de que va a ser una capa más flexible y que se va a adherir muy muy bien. Volvemos a tener nuestros empastes, que esta vez, cuando seque, pues si mantendrá esa textura. Para terminar con estos materiales de ferretería, pues no podemos olvidarnos de cómo preparar nuestros formatos de las imprimaciones, bien sea tablas, bien sea lienzo o cualquier formato que queramos reciclar, como es el caso. Tenemos una madera que queremos darle nuestro gesso, pero como solamente tenemos tiendas de ferretería, vamos a hacer nuestro gesso casero. Ya hemos dicho que estamos hablando básicamente de carbonato cálcico, esa tiza machacada, ese blanco de España, más nuestro látex, que lo podemos encontrar de distintas formas en las ferreterías. Pero lo que queremos hacer es con los materiales que hemos trabajado o con los distintos materiales que podemos tener, por ejemplo, lo que son masillas aguaplás o lo que es esta pasta temple, vamos a ver cómo en su mezcla viene a ser esa materia de carga, queramos verla de las distintas formas que la tengamos, bien hidratadas, como tenemos en esta pasta temple o deshidratadas, como es en el carbonato cálcico, siempre tendremos que echarle ese producto, en este caso el látex, que va a ser quien mejora esas propiedades. Si queréis saber algo más sobre las imprimaciones acrílicas, os dejo por aquí un enlace, pero vamos a hacer esa pasta temple, vamos a mejorarla para que sea nuestro gesso, que luego podremos ir aplicándola con distintas cantidades de agua, como podréis aprender en el enlace que os dejo. Vamos a ver qué proporciones son las que vamos a trabajar con nuestra pasta temple, que si la echáramos sola se nos fijaría, pero sería muy fácil de lijar y con el poro demasiado abierto y no sería muy flexible, por eso esa mejora de tres partes a una, más la cantidad de agua que le vayamos echando, tendremos una muy buena alternativa para las imprimaciones de nuestras obras y cuando la aplicamos, evidentemente, tenemos que ir añadiendo 50% de agua para la primera capa, que queremos que sea un tapaporo y vamos a ir restándole cantidad de agua, desde 50 a 75, incluso a ese nada de agua, para que tengamos esa capa perfecta, que haya penetrado sobre nuestro formato y que sea muy propicia para pintar sobre ella. Lo que queremos es, principalmente, tener una superficie que reciba la pintura con un buen poro y que no se enmascare todas las imperfecciones de la tela, de la madera o de lo que estemos trabajando. Vamos a dar una primera capita, tendremos que separar de esta masa, ya que si le echamos agua no se la podemos restar solamente la cantidad que vayamos a trabajar, que será al 50%, aproximadamente, vamos viendo como cambia de densidad, se hace más líquida para que penetre dentro de ese poro, exactamente igual que hacemos con el gesso. Esa primera capa muy líquida para que penetre dentro del poro, porque hay una norma que siempre seguimos, que la pintura va a agarrar bien sobre pintura. Esta primera capa es la que va a echar raíces, va a ser flexible, porque la hemos mejorado con el látex y nos va a servir de cama de esa segunda capa, que volveremos a añadir cuando ya esté seca, con menos agua. Bueno, como es una primera capa, vemos que se hace más transparente porque le hemos puesto mucha cantidad de agua. Queremos que penetre dentro de ese poro, entonces es normal que no sea tan cubriente. Progresivamente, en esa segunda o tercera capa, ya que vamos echando menos cantidad de agua, quedará completamente blanco y completamente preparado para recibir esa pintura. Vamos cruzando lo que es la dirección de las tramas, para no dejar demasiada materia, que nos quede lo más homogéneo posible, o bien, si le damos con una espátula con más carga, podemos conseguir esas imprimaciones con más textura, que siempre recomiendo que se echen encima de esta primera con más líquido, para que penetre bien sobre ese formato. Bueno, pues aquí tenemos esa imprimación, que va a ser una muy buena alternativa para ir mejorando. Vamos a ir echando esas capas conforme vaya secando y vamos a ir trabajando con esas pinturas acrílicas adquiridas en ferretería, con esas imprimaciones adquiridas en ferretería, que nada detenga nuestras ganas de trabajar y, sobre todo, que no dejemos de disfrutar de la pintura. Bien, pues ya tenemos ese formato más apropiado para trabajar con nuestras pinturas acrílicas, esta vez de ferretería, con ese pequeño cambio que le hemos dado en su densidad. Y ahora vamos a ver qué tal se comportan en paleta. Vamos a hacer un par de pruebas de pinceladas, transiciones... Pues en este caso tenemos nuestros colores primarios, que como no puede ser de otra manera, en su combinación, pues dan ese secundario. De esa mezcla del amarillo con el azul, pues tenemos este verde, ya con esa consistencia, que ya sí nos recuerda a la pintura artística, marcando sus tramas y con esa densidad algo más fuerte. En su mezcla con el blanco, pues lógicamente, lo previsible también, nos va agrisando. Y con respecto a cuánto cubre la pintura, ya sobre el propio lienzo, sin necesidad de añadirle ninguna cantidad de agua, cubre perfectamente la superficie y con respecto a ese tiempo de secado, que también lo tienen en común, podemos trabajar también esas transiciones tan importantes en la pintura. Vemos que lo podemos encontrar en las tiendas de Bellas Artes. Es una pintura que tiene todas las virtudes de lo que es. Estamos hablando de pintura acrílica de Bellas Artes y comparándola con una más económica de ferretería. Y vemos que, a efectos prácticos, pues se comporta de una manera muy parecida, para pinceladas, para transiciones... ...jugando un poco con ella, haciendo esas primeras pruebas que tenemos que hacer cuando trabajamos con una técnica nueva por primera vez, pues básicamente es lo que ya suponíamos, pintura acrílica. Pero con unos bajos costes, en función a las grandes cantidades que podemos encontrar, para las personas que trabajan en grandes formatos, o si queréis iniciaros en esta técnica, tener en cuenta de que no va a haber ninguna diferencia. De hecho, si las comparamos con las que podemos encontrar en los bazares, esa capacidad de cubrir, de rectificar, todo lo que queremos de una pintura acrílica, esta va a ser una muy buena alternativa. Si lo que estamos valorando es esa relación calidad-cantidad-precio, no lo dudéis, es una muy muy buena alternativa que debemos de barajar. Os recuerdo que en el próximo vídeo vamos a hacer un cuadro con esas pinturas y con esos formatos preparados con materiales de ferretería. ¡Os esperamos! Cambiando este recipiente por este otro, que es de los más utilizados en cocina, por ejemplo, para salsas... Aunque lo veáis blanco, no es blanco. Cuando seca... Aunque lo veáis ahora blanco, cuando seque, pierde el color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!